Buenas tardes, a nombre de la Policía Nacional queremos dar un anuncio y más que un anuncio informar a toda la ciudadanía sobre la destrucción de una tonelada 482 kilos de sustancias sujetas a fiscalización previo a la autorización y disposición de la autoridad correspondiente. Pero tengo que indicar que fue producto de todo el trabajo realizado por la Jefatura Antinarcóticos de la provincia de Los Ríos, en donde se pudo obtener 379 casos en el año 2022, 497 detenidos y 4 toneladas 267. Así también incautación de 46 armas, 458 cartuchos y de diferentes calibres esta munición, así como también 50 mil 790 dólares norteamericanos. Hay que puntualizar que estos resultados son a nivel provincial de toda la subzona de Los Ríos. Debo indicar que en estos operativos, en estos operativos obtuvimos en el Distrito Quevedo 187 detenidos, pero señalar algo muy importante, que son las 34 sentencias por parte de los tribunales correspondientes que han abocado conocimiento a este tipo de infracción. Puntualizar que la destrucción de las sustancias sujetas a la fiscalización son producto de 20 casos específicos de la totalidad de 379 que ya señalé anteriormente. Debo también indicar de que los casos por medidas cautelares de libertad tenemos 56 personas medidas sustitutivas 42, casos de prisión preventiva 48 y casos con menores de edad 7. Nuevamente señalando que sí hemos obtenido 34 sentencias por las diferentes causas obtenidas durante las intervenciones y operativos realizados en la provincia de Los Ríos. En la ciudad de Quevedo, en nuestro distrito Quevedo-Mocache, tenemos un plan de intervención. Este plan de intervención está ejecutándose para focalizar los delitos en el centro de la ciudad y en determinados sectores, como es el 7 de octubre, tanto en los subcircuitos 1 y 2, Divino Niño y Galo Plaza, con operativos de impacto articulados con inteligencia, policía judicial y antinarcóticos. En días posteriores a esta rueda de prensa, a pocos pasos del UPC del centro ciudadano, un vehículo, una ciudadana, se acercó al UPC a Pira Yud y no había absolutamente nada a las 7 de la mañana. ¿Qué sucede en estos horarios en los UPC en las diferentes partes de la ciudad? Bueno, Policía Nacional atiende las 24 horas. La perjudicada o la víctima de algún delito debe hacer conocer inmediatamente a través del 911, que a lo mejor no existió un servicio policial que, bueno, no podría justificar, pero sí podría decir que pudo estar atendiendo otra actividad de carácter operativo. ¿Sería importante que sí se haga conocer al ente directivo que se encuentra acá acantonado en esta unidad policial? ¿Cuánto de los trabajos de violación que ustedes están realizando a la provincia de El Espíritu para controlar la distribución de las redes sociales de cámaras y de realización? ¿Ustedes tienen identificados en lugares que los dos o en los lugares donde están utilizando la persona para llevar a la vida? La Policía Nacional tiene georreferenciado determinados sectores. Llamamos las líneas críticas, los puntos críticos que estamos interviniendo, como se dijo hace un momento, con operativos tanto preventivos, disuasivos y reactivos, con el apoyo de la información que nos proporciona el servicio de inteligencia, el eje de inteligencia y el eje de investigación, en este caso puntual, a través de antinarcóticos. Estamos bajo el aval del Ministerio de Educación, en donde debemos primero que exista la autorización para poder ingresar y poder hacer los registros correspondientes. Vamos por buen camino, considero que eso es algo muy importante, ya que existen menores de edad que incluso se encargan de distribuir las sustancias. Los fallecimientos últimos que se han dado, se dice que sería ajuste de cuenta, la mayoría de muertos en la ciudad de Quíbedo y a nivel de Los Ríos son por temas y también por... Bueno, la Policía Nacional, a través de sus entes investigativos, como es la DINASED, han generado líneas de investigación en donde, producto de estos procesos, no se podría determinar aún que se trate de un ajuste de cuentas. No podríamos determinar. Peor aún, de un espacio territorial o hegemonías de poder. Los investigadores, en conjunto con fiscalía, se encuentran realizando las respectivas diligencias judiciales para poder determinar participación y responsabilidad de ser el caso o de no serlo para poder identificar a los grupos delincuenciales organizados. Según la estadística de los últimos años, ¿en Los Ríos esta vez se ha podido decomisar más droga o tenemos un momento o una disminución de la droga? Al inicio yo manifesté que son 4 toneladas 269, exactamente 269 kilos. Es decir que el trabajo realizado por la Jefatura Antinarcóticos ha sido muy productivo en relación al año anterior. Hemos tenido estas incautaciones en base a 379 casos o operativos realizados en toda la provincia. ¿Dónde se lleva la droga una vez decomisado y ya para deshacerse de...? Bueno, se los lleva a bodegas en donde en coordinación con fiscalía nos determinan ciertos lugares que deben ser resguardados y son resguardados, perdón, y protegidos por policía judicial hasta obtener, como en este caso, obtener la autorización del juez para su destrucción e incineración.